Chivas Rigas Pura Chivas Buenas tardes, soy Chivas Riga informando aquí desde la desde el canal de la comuna de Avenida Santa Rosa y sobre un tema ¿Qué tema? El coronavirus Salud, es un tema bien serio entonces me voy a comenzar yo a servir unas gotitas más que nada para enfocarme en el tema Esto es el coronavirus un tema que nos tiene todos para el gato y esto es el coronavirus unos científicos de la oficina 4 de los científicos ahí de San Miguel detectaron que el coronavirus se originó porque un murciélago mujer, hembra se habría metido con un ovejo el sexo masculino, ovejo y el tema es que fue que la que la murciélaga era de otro idioma que el que el ovejo entonces tampoco se podían no se entendían muy bien entonces ¿qué hicieron? tuvieron relaciones y el fluido de esa relación que no corresponde son dos se convierten en el coronavirus y estamos como estamos podríamos estar bien no estamos bien y a cuidarse nomás usar la mascarilla y todo lo que uno considere que corresponde ya para este primer capítulo quería recomendar un libro que yo me pillé por acá historia ilustrada de Chile historia ilustrada de un gran escritor que se llama Walterio Millar muy bueno el libro porque aparte que que tiene letras también tiene unos cuantos dibujitos entonces tú mira tiene dibujitos si por ahí tú aprendí todas las cositas que tú tú te interesas entonces a cuidarse nomás y estaríamos chau chivas rigas puras chivas 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 chivas